El presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien por primera vez acompañó en las reuniones en Casa Presidencial para abordar temas de seguridad, anunció que se están ajustando detalles para la implementación de las audiencias virtuales. Ha habido reuniones de equipos técnicos, por sobre todo, tanto del Ministerio de Justicia como de la Corte Suprema, a efecto de buscar la solución, porque es más bien de tipo tecnológico, es decir, de los equipos tecnológicos que se necesitan para poder realizar estas audiencias, donde se garanticen los derechos de los imputados. El vicepresidente de la República dijo que la implementación de esta medida acortará los procesos penales y evitará el cometimiento de delitos. Tenemos en marcha todo un sistema, que son parte de las medidas, para tratar de evitar que andemos moviendo reos de un penal a otro o de los penales a los distintos tribunales, que ya todos sabíamos lo que eso representaba, además de los contactos directos, la disposición a situaciones exteriores, con equipos fuera de los controles, y por ahí se fugaba mucha información. Armando Pineda Navas dijo que el órgano judicial sí está trabajando en conjunto para la implementación de estas y otras acciones en contra de la delincuencia. Pues yo creo que era una mala apreciación, ¿verdad?, que se tenía en eso. Lo que sucede es que tomen ustedes en cuenta de que nosotros no podemos dar opiniones adelantadas muchas veces, es decir, porque luego llegan los recursos allá a la corte y podría argumentarse en algún momento que hemos adelantado criterios. Entonces nos cuidamos mucho de eso, pero no quiere decir que estamos exentos ni que no estamos colaborando para que la administración de justicia opere de la mejor manera. Algunas audiencias virtuales se estarían llevando a cabo próximamente y estas se deben de realizar a través de videoconferencias donde se permita la interacción de las partes, asegurando el derecho a la defensa. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.